Y ahora tenga mucho cuidado porque están a la orden del día los fraudes bancarios. La Conducef ha reportado que incrementaron hasta 30% las quejas por parte de los usuarios de servicios financieros. Cuidado porque los fraudes bancarios aumentaron hasta 30% en el estado de Oaxaca. Así lo reportó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esto debido al aumento del flujo económico entre los habitantes durante el mes de diciembre. Sin embargo, es en enero cuando se reflejan las quejas por los delitos derivados de movimientos no autorizados y fraudes bancarios. Uno de los modos operandi más frecuentes es cuando los delincuentes se aprovechan del mayor movimiento económico. Los pagos de fin de año, aguinaldos y bonos para engañar a las personas y robar su información. En cuanto al aumento se estima que fue entre 25% al 30% en comparación con las temporadas normales. Las redes de la delincuencia organizada son las principales responsables de estos fraudes, pues poseen conocimientos detallados sobre los procesos bancarios y los utilizan para explotar vulnerabilidades y obtener información confidencial. Por lo anterior, la Conducef hizo un llamado a la población a estar alerta y no dejarse engañar por llamadas falsas. Además, enfatizó que los bancos nunca llaman a sus clientes para advertir sobre movimientos inusuales en sus cuentas, por lo que cualquier llamada de este tipo debe ser cancelada de inmediato y reportada al banco. En caso de ser víctima de fraude, se debe presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y reportar a las instituciones financieras, además de la importancia de realizar reclamaciones a través de la Conducef para buscar respaldo y apoyo. Es importante mantenerse vigilante, denunciar cualquier actividad sospechosa y seguir las medidas de seguridad proporcionadas por las autoridades financieras para evitar convertirse en víctima de estos fraudes. Reporto para las Noticias NMAS, Maribel Espinosa.